Dio inicio la etapa de evacuación de medios de prueba en el caso del asesinato de Berta Cáceres. Los abogados de ambas partes difieren sobre el proceso, pero coinciden en que hay mucha lentitud en el mismo. Establece que la defensa hace acciones para dilatar el proceso. Si la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de la Constitucional, resolviera el día de mañana los amparos que están promovidos o han sido promovidos por parte de la defensa en relación a la recusación que ha sido planteada por el tribunal, podríamos comenzar pasado mañana el presente proceso y no tendríamos ningún problema. Este abogado de la parte acusadora insiste que con las pruebas que ya se conocen, la justicia para la ambientalista debe hacerse realidad. Y es que David Castillo, hay evidencias claras de su responsabilidad en el asesinato. Eso me parece que está suficientemente acreditado ya en el proceso, con la prueba que se incorporó, que ya se conoce por las partes, pero nosotros tenemos la expectativa de que el caso sirva para aspirar a que haya verdad y justicia integral en el proceso. El desarrollo del proceso y etapas del juicio oral y público se llevará a cabo durante varios días en los tribunales de sentencia en la Corte Suprema de Justicia. Con las imágenes de Luis Fernando Figueroa, Fanny Zúniga, Azteca Noticias.